... Ayuntamiento de Ávila, la subdelegación del Gobierno, la Junta o los trabajadores de la factoría Nissan han mostrado su repulsa al terrorismo. En cada una de estas instituciones y organismos han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados de Bruselas, una imagen que sin duda marca esta jornada. Bienvenidos a la actualidad en la Ochoa Vila en esta jornada de miércoles, es 23 de marzo, comenzamos con titulares. Las reservas de agua ascienden hasta el 74% y es que ese precisamente ha sido uno de los temas que se han tratado en Junta de Gobierno en el Ayuntamiento, pero no el único. La aprobación del contrato del servicio de visitas guiadas y guías también ha sido otro de los asuntos. Hoy conoceremos la historia de José y Águeda, dos abulenses que perdieron a su hijo José como consecuencia de un accidente de tráfico en Plasencia. Cuatro años y medio después piden el indulto de David. Él es el amigo de su hijo, era quien conducía el día del siniestro y dio positivo en el control de alcoholemia. Hoy se han acercado hasta la Diputación de Ávila para mantener una reunión con el presidente de la institución. Una jornada de miércoles que también deja estos temas. El carácter sobrio de la procesión del miserere fue protagonista en la noche de ayer con el paso de Santa María Magdalena como guía. También el desfile de la procesión de Medinaceli marcó el ritmo del Martes Santo así como la estrella. Ya hoy la procesión del silencio así como la del Cristo de las batallas eran las que marquen este miércoles santo. Un aumento de más de un 4%. Esa ha sido la subida de las pernoctaciones en Ávila en febrero. Más de 28.000 personas decidieron pasar durante ese mes y alojarse por los establecimientos de nuestra provincia. Después se lo contamos. Miramos también al fin de semana y es que Carrefour el Boulevard recibe el sábado a partir de las 7 de la tarde al Samic ISD. El conjunto vasco llega lanzado pero los verderones quieren demostrar que las buenas sensaciones que mostraron en la última jornada no son pasajeras. Vamos a intentar refrendar esas buenas sensaciones que tuvimos el sábado sabiendo que delante tenemos un equipo que viene de muy buenos resultados, que va segundo la clasificación. 250 triatletas y 45 equipos tomarán la salida del primer duazlón Ciudad de Ávila el próximo sábado 2 de abril a las 4 y media de la tarde. En tiempo de deporte se lo contamos con detalle. Es la imagen de esta jornada de miércoles con cielos nubosos. En la capital se ha alcanzado una mínima de 0 grados a las 6 de la mañana. Ya en la provincia un grado negativo a las 5 de la madrugada en el puerto del Pico. Hoy todas las miradas están puestas en Bruselas. El Ayuntamiento de Ávila se ha sumado a los numerosos actos de condena del atentado terrorista en la capital belga con un minuto de silencio de la Corporación Municipal, un acto al que también asistía el eurodiputado Agustín Díaz de Mera. La plaza del Mercado Chico ha sido el lugar en el que el consistorio ha mostrado su total repulsa al terrorismo. Como siempre desde el Ayuntamiento de Ávila expresar la solidaridad con el pueblo en este caso belga y sobre todo con todos los fallecidos y con sus familias. Es un ataque a la Unión, no es un ataque a Bélgica y a Bruselas y también lo que tenemos que entender los demás es que hay un barrio de 70.000 personas plagado de mezquitas legales o clandestinas y de ese barrio, de Molenbeck, han salido el germen de los cuatro últimos atentados en territorio comunitario. En las puertas de la subdelegación del Gobierno también se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de los atentados sufridos en la mañana de ayer en Bruselas. Un gesto que ha servido para mostrar la repulsa hacia los atentados ante los actos terroristas acontecidos en tierras belgas. Mi condena a todos los actos fanáticos, estamos todos con Bruselas, creo que somos todos Bruselas porque Bruselas de alguna manera es la capital de Europa y todos somos Europa. Entonces mi máxima condena a los actos cometidos ayer. Por su parte, los trabajadores de la Delegación Territorial de la Junta en Ávila también se han solidarizado con las víctimas de los atentados de Bruselas. Han mantenido un minuto de silencio a la puerta de la Junta como repulsa a la barbarie terrorista. Y los trabajadores de la factoría Nissan también se han sumado a la repulsa de esos atentados. Han guardado otro minuto de silencio por las víctimas que después quedaba roto por un gran aplauso. Con un día de antelación se ha celebrado la tradicional Junta de Gobierno. Un encuentro en el que se han dado a conocer las reservas de agua que siguen ascendiendo. No ha sido el único tema. Continúa captándose agua de fuentes claras y se está a la espera de que se dé una serie de episodios más seguidos de Ladas que permitan la limpieza de serones. Así está la situación de los embalses que siguen recuperándose. Nos encontramos a un 74,91% de agua embalsado en los diferentes embalses, de tal manera que Becerril arroja un 70,87%, serones un 71,76% y fuentes claras se encuentra al 100%. Estas medidas no recogen la última caída de agua, con lo cual es probable que a día de hoy tengamos un porcentaje ligeramente superior. Este ha sido uno de los principales acuerdos adoptados en Junta de Gobierno, que también ha dado el visto bueno a la prórroga del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Autónomos de Castilla y León para la formación de emprendedores. Se aprueba también la contratación del servicio de visitas guiadas y guías, así como la adjudicación del servicio de zonas verdes a la empresa Talger y del gasóleo a distintos edificios municipales a discontes energía. Una junta de gobierno en la que, y a petición de los medios, la portavoz municipal se ha referido a los altercados de días atrás en la zona sur y que provocaron, entre otras acciones, el cierre del CEAS desabarriada. Los trabajadores sufrieron una situación tremendamente complicada y lo que hemos hecho es, puesto que su zona de acción social es la zona sur, es trasladar a los trabajadores sociales al CEASUR, efectivamente ahora de momento están compartiendo despacho, y el resto de trabajadores que estaban en el CEASUR, que no tienen por qué estar en esa zona de acción social, se ha derivado también a otros departamentos. Todo en una jornada en la que el equipo de gobierno municipal se ha reunido con la Asociación de Vecinos Arturo Duperier. El pasado mes de febrero se ponían sobre la mesa las deficiencias del polígono de Vicolozano en una reunión con diferentes sectores. Ayer se volvía a producir un encuentro para seguir avanzando en el objetivo de elaborar un plan de industrialización para la zona. En esta reunión estuvo presente un grupo de trabajo del Ayuntamiento, representantes de Telefónica, Aqualia y de la Asociación de Empresarios de Vicolozano, todos con el objetivo de elaborar un plan de industrialización de la zona. En materia de comunicación, se ha garantizado que ya se cuente con cobertura 100% para el servicio de fibra óptica. En cuanto al agua, se ha realizado un estudio de abastecimiento, en el que se ha comprobado que la presión es suficiente para su suministro, aunque se ha procedido a la construcción de un nuevo depósito. Otros temas tratados y que quedan pendientes han sido la problemática de los olores, la mala señalización, la colocación de contenedores de recogida selectiva y la activación de la línea de transporte urbano. En materia política, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado esta mañana las dos mociones que llevará al Pleno del próximo martes. Ciudadanos presenta dos mociones que considera necesarias y ambas recogidas en su programa electoral. La primera de ellas, pensada en los jóvenes, se trata de un órgano consultivo de juventud y ocio, compuesto por organizaciones juveniles de toda índole y con la representación de los distintos grupos y técnicos municipales. Queremos que nazca como un órgano para dar mayor peso específico a la juventud en los asuntos municipales. Como órgano consultivo, tendrá la misión de hacer que las políticas de juventud municipales sean las adecuadas, eficaces y eficientes a fin de que acerquemos con la línea de actuación, siendo estas las que las personas jóvenes de Ávila propongan y sean las que realmente se necesitan. La segunda, una oficina de asesoramiento económico para personas con problemas financieros, propuesta que ya incluyeron en sus presupuestos y que ahora llevan a Pleno. Un organismo que dicen ya existen en el Ayuntamiento de Madrid o en otras ciudades de Castilla y León y que si fuera necesario debería ampliar la partida presupuestaria para que sean profesionales los que atiendan el mismo. Se les permita contactar con un punto de información económica financiero que les asesore con respecto a decisiones del ámbito de la economía doméstica. Como digo, es un paso que queremos dar, un paso a mayores para intentar prevenir toda esta lacra económica y de desahucios que ha asolado nuestro país y nuestra ciudad. Ambas mociones se llevarán a la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo y que se debatirán el próximo martes. El Grupo Municipal de UPyD insiste en la necesidad de agilizar la propuesta del Real Ávila. Javier Cerrajero recuerda que el Plan General de Ordenación Urbana de Ávila sigue siendo el mismo y dice no entender el retraso en la valoración. Asevera que si en 2008 ya se presentó un proyecto y una maqueta, los correspondientes estudios legales y urbanísticos al respecto deberían estar muy avanzados. Por ello, Cerrajero no entiende que se den largas a estas instalaciones deportivas. En días pasados, la portavoz de Sanidad en las Cortes, la socialista Mercedes Martín, exigía que se llevara a cabo una auditoría en los centros sanitarios de la comunidad. Pues bien, los procuradores del Partido Popular denuncian lo que han venido a llamar el oportunismo político del PSOE. Aseguran desde el PP que las afirmaciones de Mercedes Martín parten de una premisa que no corresponde con la realidad, pues la mayoría de los servicios de los hospitales no están externalizados. Y el que fuera cabeza de lista de UPyD al Congreso por Ávila, David del Dedo, ahora forma parte del equipo que el diputado vasco Gorka Maneiro ha presentado para dirigir la formación magenta. Y es que la nueva dirección de UPyD se elegirá el 2 de abril en un congreso extraordinario al que se han presentado dos candidaturas y en el que los afiliados podrán elegir mediante voto electrónico el equipo de 21 personas que estarán al frente del partido. El abulense David del Dedo afronta este congreso extraordinario con ilusión y compromiso. Hoy se conmemora el segundo aniversario de la muerte de Adolfo Suárez. El expresidente del gobierno fallecía en Madrid después de años de enfermedad y dejando un legado político y humano difícil de olvidar. Nos lo cuenta nuestra compañera Marta Herrero. En Ávila sus paisanos pueden prometer y prometen que nunca le olvidarán. Como ejemplo esta escultura en la plaza que lleva su nombre. Se cumplen dos años de la muerte de Adolfo Suárez, un hombre con el que la concordia fue posible. En la retina de todos los abulenses quedará grabado el momento de la despedida de este cebrereño tan ilustre. Ávila se apoderaba de la tristeza hace dos años. Era el último viaje por las calles de su ciudad. Ahora descansa junto a su mujer en la seo abulense. Conocemos ahora la historia de José y Águeda. Estos dos abulenses perdieron a su hijo José a consecuencia de un accidente de tráfico en Plasencia. Cuatro años y medio después piden el indulto de David. Él es el amigo de su hijo. Era quien conducía el día del siniestro y dio positivo en el control de alcoholemia. David debe entrar en la cárcel por un delito de homicidio imprudente, algo que José y Águeda, padres de José, creen sería insoportable pues ya arrastran demasiado dolor. José ya no puede estar con nosotros, se marchó ya hace cinco años, entonces haremos todo lo que podamos por David, él se lo merece, ellos eran muy amigos. Fue una mala suerte para aquel día que le tocó a él, pero nadie tiene la culpa. Con ese sentimiento solicitan el indulto. Pido una sustitución de condena, no pido que no me dejen de condenar. Yo tengo que seguir mi vida y de allí no voy a sacar nada más que perocucios, sin ningún beneficio. Solo pido eso, junto con la familia. La familia del fallecido ha iniciado una recogida de firmas en internet que ya suman más de 200.000 adhesiones. José hubiera estado muy contento de ver lo que se está haciendo. Darle mis mil gracias. Aunque ya ha sido ordenado su ingreso en prisión. Sí, tengo esperanza. Pienso que todo el mundo tiene corazón, como yo le tengo. David agradece el apoyo de familiares, vecinos e instituciones. Precisamente los padres de José y David han sido recibidos hoy por el presidente de la Diputación Provincial. Será el lunes cuando se celebre Junta de Portavoces. Encuentro en el que se deliberará una declaración institucional conjunta por parte de los seis grupos políticos de la Diputación, si procede, para solicitar el indulto de David. Sensibilizar a los políticos, sensibilizar en este caso a los ministros, del Consejo de Ministros, para que esto sea una realidad y que David y esta familia, la familia de José, dejen de sufrir, que ya llevan sufrido demasiado. Tal y como les contábamos, en el mes de febrero la Asociación Centaurea pedía al consejero de Fomento que interviniese en las navas del Marqués. Denunciaban que se estaban talando pinos en una zona incluida en la red Natura. Pero el Ayuntamiento Navero aseveraba que esa actuación tenía permisos y no afectaba a ningún espacio protegido. De nuevo, la Asociación Ecologista denuncia tal hecho y lamentan el silencio, dicen, cómplice del propio consejero. Centaurea vuelve a pedir que se paralicen las obras y se sancione a los responsables de las mismas. Y las asociaciones de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y otras formas de diversidad intersexual, se reunieron en la tarde de ayer con la vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón. Una reunión en la que estos colectivos solicitaron el apoyo de Valdeón e impulso de una nueva ley de igualdad social. A estas horas la procesión del silencio recorre la ciudad, un desfile procesional que partía de la plaza de San Nicolás. Ya a las 11 de la noche partirá de la iglesia de San Pedro la procesión del Cristo de las batallas. La imagen nueva creada por Plácido Martín San Pedro en 1962 recorrerá las calles del centro. Ya de madrugada a las 2 también la hermandad del Santísimo Cristo de las batallas procesionará con la imagen antigua. La medianoche del Marte Santo es el momento de la procesión del miserere. El silencio y la solemnidad es la nota predominante en esa marcha en la que el sonido de las cornetas y de las cadenas y la imagen de Santa María Magdalena son las protagonistas. Una procesión que ustedes pudieron ver ayer en directo desde la Ochoa Vela. Oscuridad, medianoche de este Marte Santo. La procesión del miserere hacía su aparición en el Grande a cargo del ilustre patronato de la Purísima Concepción, Santa María Magdalena y Ánimas del Purgatorio, con su túnica blanca con fagina azul y capa y verdugo negro. Las carracas comienzan a marcar el paso. En la plaza de Adolfo Suárez unos pies descalzos atados a unas cadenas rompen un silencio solemne. La imagen de Santa María Magdalena hace aparición escoltada por sus fieles, con una iluminación casi celestial. Se para por primera vez para escuchar a la coral Amicus Meus interpretando el Stabat Mater. Se abre paso el miserere por la calle emblema de esta procesión, la de la vida y la muerte. Un pasillo estrecho, numerosos fieles y una nueva parada. Desde el balcón se escucha una saeta. Llora María Magdalena. Sale ya de la vida y la muerte para encaminarse hasta el humilladero, donde se produce el recibimiento de la Santa Vera Cruz, una representación de la reconciliación de los dos patronatos. Solo queda entrar en esta ermita y escuchar a Amicus Meus y su canto del miserere. La primera procesión, una vez se puso el sol, fue la de Medinaceli en el Marte Santo. La agonía de Cristo fue una vez más representada, aunque con nuevo recorrido, y es que además el Cristo de esta archicofradía era llevado por braceros. A las nueve de la noche se abrían las puertas de la Catedral de Ávila. Comenzaba la procesión de Medinaceli. La plaza de este monumento se teñía del morado de la túnica y capirote, del dorado del color de la capa y el cíngulo de esta archicofradía. Una de las más espectaculares al procesar siete pasos con nuevo recorrido. Porque además tenemos mucha muralla, tenemos mucho casco antiguo, y la verdad es que me parece muy bonito. No desmerece o no desluce nada el recorrido de años anteriores. El primero en hacer aparición era San Pedro llorando. En su cara, el dolor por la agonía de Cristo. Pero el plato fuerte venía justo después. El Cristo de Medinaceli salía a hombros de braceros. Marcha espectacular y asombro general ante su vistosidad. 28 braceros lo hacían posible. Con muchísimos nervios, por ser abril es que lo portamos a hombros y con mucha ilusión, mucha, mucha ilusión, portando el trabajo que hemos hecho todos los braceros, toda la junta directiva y para poder sacar estorandas. Seguidamente, cinco pasos más que temporalmente van relatando los últimos días de Jesucristo y el dolor de su madre. El Nazareno del Perdón, el Calvario, la Virgen del Mayor Dolor, el Cristo Yacente y la Virgen de las Lágrimas. Todos a cargo de esta numerosa archicofradía. Mucha emoción por ello y mucho sentimiento. Muy emocionados y pendientes de los niños que no se nos despisten. Sobre todo admiración a lo que haces y a la responsabilidad que tienes de ir a la procesión. Ya en el Paseo del Rastro se fusionó el Cristo con la muralla. Impactante imagen y una levanta muy emotiva. Esta levantada la vamos a hacer por todas las víctimas del terrorismo, ¿vale? Para que el jefe, Jesús de Medinaceli, las tenga a su lado. Y el Cristo seguía su marcha, más alto que nunca, más espectacular de lo que nunca se recuerda. Por segundo año consecutivo se podrá contemplar la representación de la Pasión de Jesucristo en nuestra capital. Gracias a la recreación que de este pasaje histórico hace el grupo teatral Escenas de la Pasión del Barraco. Mañana jueves santo a partir de las 12 y media horas será la cita en San Vicente. Cerca de 100 personas darán vida a la última cena y a otras escenas. Todo en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila y también del Ayuntamiento del Barraco. El año pasado nos dejó muy buen sabor de boca, igual que el que creo que dejamos a todos los avulenses y visitantes que nos vieron. Este año con más tiempo hemos podido subsanar algunas de las cosas que el año pasado molestaban a los actores, incluso molestaban a los espectadores que no tenían tanta visibilidad de las escenas como lo pueden tener este año. Y en esta jornada da el pistoletazo de salida en la segunda operación especial de tráfico de Semana Santa. Se esperan cerca de 550.000 desplazamientos por las carreteras de la comunidad entre hoy y el lunes de la próxima semana. El principal flujo de tráfico se realizará desde los núcleos urbanos a zonas turísticas de costa o a segundas residencias. Ojo porque las mayores complicaciones en Ávila se producirán en la Nacional 110, en la P6, en el tramo Madrid-Adanero y en la P51. A buen seguro los visitantes que se decanten por nuestra tierra para pasar esta Semana Santa darán lugar al impulso del turismo. Hoy se han conocido los datos de pernoctaciones referentes al mes de febrero. Las pernoctaciones crecieron en Ávila en el mes de febrero un 4,4%, llegando hasta un total de casi 28.400. En el caso de los viajeros, el aumento supera el 1% hasta alcanzar los 17.837 viajeros. De este modo, en el conjunto de la comunidad ascendieron las pernoctaciones hoteleras y los viajeros en todas las provincias. En el caso de las pernoctaciones, estas crecieron en Castilla y León un 18%. Enseguida, más actualidad. Hasta 50% de descuento en las rebajas de Mercamuebles. Muebles para toda la casa con descuentos de hasta el 50%. Buenos, bonitos y sobre todo baratos. Las 3B del mueble en las rebajas de Mercamuebles. Y te damos más. No pagues nada hasta julio. Solo en las rebajas de Mercamuebles. Mercamuebles en carretera Ávila-Piedraita, a 15 kilómetros de Ávila. La figura de la polifacética Jean de la Foix será protagonista de la charla que ofrecerá el estudio y divulgador de la historia bulense, Jesús María Sanchidreán Gallego. La cita será el próximo 4 de abril a las 8 de la tarde en el Episcopio. Y más de 100 diapositivas ilustrarán una conferencia que servirá para acercar la figura de una de las mujeres más famosas de finales del siglo XIX que visitó y fotografió en varias ocasiones nuestra ciudad. Que fue una figura polifacética donde las haya. Alguien que no solamente fue arqueóloga, exploradora, feminista, novelista, sino también fotógrafa. Ella cuando llega a Ávila ya se ha convertido en una fenomenal escritora de viajes sobre todo y fotógrafa casi por necesidad. Y la catedral ha albergado, como viene siendo habitual en el miércoles santo, la misa crismal, un acto en el que se bendicen los santos óleos para los actos sacramentales. En torno a 100 sacerdotes han renovado su promesa sacerdotal en un acto presidido por el obispo Jesús García Urillo y al que han asistido todos los representantes eclesiásticos de la diócesis. Centramos ahora la mirada en el deporte. Carrefour, el Boulevard busca refrendar ante ISB las buenas sensaciones que ya dejó ver en el último partido. Continuar con la mejoría iniciada hace una semana y que ahora toca prolongar. David Mangas confía en que su plantilla vuelva a ser competitiva y lo visto en la cancha ante Morón no sea algo pasajero. Y que ahora ante Samy y ISB haya continuidad. Vamos a intentar refrendar esas buenas sensaciones que tuvimos el sábado sabiendo que delante tenemos un equipo que viene de muy buenos resultados, que va segundo la clasificación y que hay que tenerle el mismo respeto que cualquier otro que venga aquí a Ávila. El cuadro vasco llega lanzado y en su mejor momento segundo clasificado y que se ha convertido en uno de los equipos más destacados de la competición. Tienen muchos jugadores de Donostia, a los que han unido pues sobre todo dos jugadores interiores de mucho nivel, quizá el mejor pivo de la competición como es Andy Marcius, que viene de hace dos partidos a hacer una barbaridad, 62 de valoración es una burrada, ya hay que hacer cosas bien en el campo para hacer eso. Con varios entrenamientos por completar, Mangas cuenta con toda su plantilla para el encuentro del sábado a partir de las 7 de la tarde en el Carlos Astri. Y ahora una cita para el próximo fin de semana. El Club Triávila organiza el próximo sábado 2 de abril el primer duazlón por equipos Ciudad de Ávila a partir de las 4 y media de la tarde. Un circuito con salida y llegada a los alrededores de la Plaza de Toros y que ha colgado el cartel de completo en un tiempo récord. 45 equipos y 250 triatletas llegados desde Madrid o Valladolid tomarán parte de esta prueba que tendrá una distancia de 5 kilómetros de carrera a pie, 20 en bici para concluir con 2,5 kilómetros de nuevo de carrera. Conozcamos la previsión del tiempo. Ahora Domus en la Avenida de Portugal 9. La misma calidad y grandes descuentos por apertura. Muebles Domus. Muebles que crean hogar. La Agencia Estatal de Meteorología Hoy ponemos el broche de oro con buena música. Se trata de las corales Amicus Meus y Amici Mei, música de la procesión del Miserere con la que hoy ponemos punto y final a este espacio de noticias. Pásenlo bien. Buscas un ambiente diferente, atrevido, original, en Domus Ávila encontrarás diseños exclusivos, funcionales, divertidos, precios sin competencia. Domus Ávila en Abdalá el Rico 6 y ahora en Avenida de Portugal 9. Muebles que crean hogar.